Música Señoras y señores estamos muy felices de estar nuevamente en sus hogares con otra entrega más del programa más divertido y preferido por los jóvenes, esto es UNE TU PROMO con la conducción de Matías Machado Hola, hola, hola país, comenzamos UNE TU PROMO, si con todos recargados de energía el día de hoy pero como todos los días te tengo que presentar a mi queridísima compañera Flor María Galvez Hola Flor, ¿cómo va? De verde, verde ecológico, hola, besito Yo estoy haciendo en remoración a la universidad ecológica, verde, naturaleza y demás así que, ¿cómo están chicos? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿bien? Ahí está en la barra, muy buenas tardes a todos que ya sintonizan UNE TU PROMO y por supuesto, diversión, entretenimiento y mucho más solamente aquí pero Matías, déjame presentarte a las barras, me vengo por este lado porque los chicos están con todo el power, las pilas puestas por este lado tengo a mis amigos del católico Santa Cruz ¡Sos gritos, chicas, como tanta power! ¡Ay, la verdad que ya me dejaron sorda! pero por este lado tengo a mis amigos del Santa Ana Muy bien, ahí están los chicos, cada uno con todo el power en la barra y las pilas puestas pero Matías, arrancamos ya, ya con el primer juego de la tarde Claro que sí, Flor, arrancamos con el primer juego de la tarde y le vamos a pedir a los participantes que pasen, pasen, pasen ubíquense, pónganse en sus posiciones de un lado los chicos están de blanco del otro lado están de negro con plomo así que se diferencian bastante bien, ya conocen las reglas ellos ya participaron en el E2Promo y buscan un lugarcito el día viernes chicos, comenzamos ya conocen las reglas y pegan la línea el punto es válido pueden devolverla de forma directa y máximo 3 pases entre sus compañeros ok, comenzamos a la cuenta de 3, 2, 1 E2Promo y ahí va el saque cruzado, perfecto el Colegio Santa Ana y el Colegio Católico Santa Cruz la pelota que ahí se va epa, epa, se fue bastante lejito vamos a buscarla por acá atrás, por acá atrás mientras vemos ahí las barras que festejan increíble los chicos que están participando un minuto y medio tenemos por lado saque cruzado perfecto y continúa, está bien está bien, está bien, pegaba en la línea y continuaba el saque cruzado, muy bien el Católico Santa Cruz gana 1 a 0 va, 1 a 0, continuamos, dale ahí va, Santa Ana de cabeza muy bien, la reciben de maravilla y ay, que cerquita 1 a 1 cruzado del mismo lugar siempre el mismo lado siempre saca el mismo lado vamos, todo el primer tiempo saca el mismo colegio rebota, perfecto de maravilla, cruza, que bien que buena técnica excelente, no sé por qué me imaginé que él sí jugaba al fútbol vamos, vamos nuevamente muy bien muy bien, saque cruzado perfecto, rebota y la reciben de maravilla le pegan con cabeza la devuelven con la cabeza y la recepción es perfecta ahí va, pegan la línea y continúa hay un bote y no es válida hay un bote acá hay un bote entre ellos por lo tanto el punto es de ustedes chicos, quédense tranquilos vamos, sacamos nuevamente cabeza, cabeza va para el otro lado y ahí va y sí, perfecto adentro, muy bien la reciben cabeza, cabeza ¿dónde están las barras, chicos? no hay barra no tienen barra en los colegios de hoy día vale, vale claro que sí se puede directo 80 millones de veces les dije que se puede directo cambio de lado por favor cambiamos de lado un minuto y medio, chicos vamos, vamos ay, ay, ay cómo estamos sacamos muy bien la reciben y ahí sí ahí va, ahí va cabeza cabeza perfecto muy bien, vamos muy bien qué nivel que tenemos el día de hoy con el hombro qué canchero listo se les pasa de tres pases y el punto para el otro colegio vamos, chicos qué profesionales jugando el punto la tienen clara la tienen bastante bastante clara vamos, ahí cruza la pelota perfecto entra cruzado la reciben muy bien y opa muy bien qué nivel qué nivel perfecto la espera y entra no, no entra no entra no entra la pelota y ahora ¿dónde está? chicos devuélvanme la pelota por favor a ver yo la voy a buscar ¿quién se la llevó? ¿dónde está la pelota? ¿quién se la robó? por acá adentro la vamos a buscar llámenle a la policía por favor epa ahí va ahí va si no venía yo no la encontrábamos no la recuperábamos sacamos sacamos cruzado la reciben perfecto ahí va cabeza cabeza pega la línea muy bien está dentro la reciben de maravilla sigue sumando el colegio Católico Santa Cruz mucha diferencia ahí va el colegio Católico Santa Cruz que la cabecea pega en la línea entra y el otro colegio no se deja sigue el colegio Santa Ana la devuelve de maravilla Católico Santa Cruz Santa Ana ay 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 qué pasa con el colegio Santa Ana está bastante complicado y atención último punto del partido saca el colegio Santa Ana y ahí va la recibe tiempo Santa Ana de maravilla y tiempo 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 atención porque el colegio que se lleva los 100 primeros puntos del día de hoy los 100 primeros puntos de UNETUPROMO es el colegio Santa Cruz bien el Católico Santa Cruz se lleva los 100 primeros puntos de maravilla lo hicieron de excelente manera ambos ambos equipos cada uno de los representantes lo hicieron muy muy bien ahí podemos ver la repetición y si las pelotas iba bastantes veces se fue bastantes veces lejos muy bien chicos lo dejamos con Flor María tiene otro espectacular juego para todos ustedes claro que sí Matías continuamos con mucho más y ahora vamos a jugar chicas por favor una a mi derecha y la otra a mi izquierda cómo se escribe cómo vamos chicas con el tema de ortografía bien por este lado muy bien muy bien sí todo tranquilo muy bien entonces señor director arrancamos con la primera pregunta ya están listas ya completamente aquí bien preparadas la primera pregunta ¿cómo se escribe tengo muchos deseos de viajar? colegio Santa Ana inciso B inciso B la respuesta es correcta muy bien punto para el colegio Santa Ana va sacando ventaja con uno vamos por este lado por el colegio católico Santa Cruz muy bien la pregunta es ¿cómo se escribe tienes que enjuagar la ropa? inciso A inciso A tienes que enjuagar la ropa es correcta muy bien hasta el momento vamos uno a uno vamos con la segunda pregunta entonces ¿cómo es el colegio Santa Ana? segunda para el colegio Santa Ana ¿cómo se escribe ayer los vi abrazados? inciso A inciso A es incorrecta muy bien entonces es una oportunidad es una oportunidad de ustedes sacar ventaja vamos con el colegio católico Santa Cruz colegio católico Santa Cruz ¿cómo se escribe estamos a su disposición? inciso B inciso B es correcta muy bien supo sacar la ventaja dos a uno su oportunidad de poder empatar la tercera y la última adelante señor director atención por favor con la primera pregunta para desempate ¿cómo se escribe voy al cine a ver una película? inciso A inciso A es correcta muy bien entonces hasta el momento ahí si le empató dos a dos ahora si la pregunta para ella para que la última es la última y que define muy bien por favor adelante ¿cómo se escribe el jefe tuvo que salir? inciso B inciso B es correcta señoras y señores muy bien entonces quedó tres a dos por lo tanto los cien puntos de cómo se escribe se lo lleva el colegio católico Santa Cruz muy bien chicas cien puntos más pero ahora no vamos al corte chicas no vamos bailando ya que pusieron esta música modita no vamos al corte continuamos con mucho más en UNEDTU PROMO no se vayan enseguida viene el juego de los pingüinos estaremos también con el toro loco y los grandes filósofos aquí en UNEDTU PROMO hoy inicia una nueva jornada y estamos motivados crecimos juntos y has confiado en nosotros hemos evolucionado formando líderes en la carrera de ingeniería ambiental que eres solo un ingeniero ambiental del presente estudia en la Universidad Nacional Ecológica tu futuro asegurado esto no es solo un aula es donde las ideas de calidad nacen y crecen y donde unos ven un laboratorio nosotros vemos con confianza un futuro más prometedor porque somos más que un campus somos la universidad donde hoy te encontrarás con el profesional que quieres ser mañana Universidad Nacional Ecológica tu futuro asegurado pocas son las decisiones que marcarán tu futuro hoy te toca elegir para hacer realidad tu proyecto de vida soy un profesional en corto tiempo carreras técnicas en el Tecnounet formando líderes profesionales de Bolivia es momento de uno de los juegos preferidos del programa vienen los pingüinos con Matías Machado claro que si seguimos con un etupro seguimos con más tenemos los pingüinos ya en el estudio ya están listos, están preparados pero te vamos a dar la puntuación hasta el momento el colegio Santana tiene 0 puntos pero atención porque acá puede sumar 100 puntitos que no le vendría nada mal y el colegio Católico Santa Cruz tiene 200 puntos por lo tanto es el colegio que está pasando al día viernes pero falta mucho tranquilo porque queda muchísimo y ya están los pingüinos los tenemos presentes por favor les voy a pedir que vayan a cada una de sus barras y quiero ver el talento que tienen quiero ver si ellos saben bailar si ellos pueden moverse si hacen el paso del pingüino que talento además de participar acá poneme música DJ ahí va si señor esa ahí va despacito el tema que está de moda y lo bailan los pingüinos se bailan una y tu promo mueva, mueva ahí va muy bien eh talento, talento y las barras también veo que hay algunas bailarinas dando vueltas por ahí mirá como me vea como baja ese pingüino mueva eh eh si ahí va ahí va claro que si como que no mirá mirá tras 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 pies epa esos pingüinos y parame la música parame la música paralo paralo vengan para acá pingüinos ustedes tienen que participar ya se estaba ya era mucha fiesta esto ya era mucha fiesta y no son así las cosas acá hay que competir vamos a sumar 100 puntos por favor angelito mirá tenemos un pingüino mujer y un pingüino hombre y mientras vemos la repetición la estaban pasando bien se estaban divirtiendo demasiado para mi gusto si señor epa que buena que está la música esta eh para los pingüinos me gusta podríamos bautizarla como la canción de los pingüinos la canción de los pingüinos si si está muy buena claro está muy buena tiene el estilo de los pingüinos ese estilo como una onda agresivo eso pero agresivo para bien no agresivo para mal a ver ahí va lo tapamos bien ese pingüino está viendo está viendo está mirando no claro si no ahora le tapamos yo decía que estaba haciendo trampa claro injusticia 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 no no aquí hay preferencias mirá mirá como se nota que este es un pingüino femenino no sé por qué no sé por qué pero es como que es más refinado y este no es todo lo contrario ese es el más duro más fuerte si más peleador si otro porte es más avecido ese pingüino no 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 se peleen no se peleen no se peleen un pasito por favor a la derecha y va para el pingüino un pasito para el frente y vamos a comenzar con el pingüino femenino muy bien venga para acá al medio vamos a girar el objetivo para todas las personas que están en casita si todavía no saben de qué se trata el juego es que los pingüinos lleguen a cualquiera de los icebergs que están cerca por supuesto que les conviene llegar al de los mil puntos pero ellos tienen los ojos tapados por lo tanto su barra es quien tiene que gritarle que tiene que decirle para qué lado es donde tienen que ir y dónde sentarse si vamos comenzamos vamos uno dos dos vueltas tres tres vueltas y y gire ay pingüino por dios vamos gire ahí chau 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 vamos pingüino vamos pingüino vamos pingüino que hace que hace pero vamos atento pingüino camine y está perdido venga hacia atrás pingüino está perdidísimo no entiende nada no vamos gire 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 ese ay dios mío este me va a poner loco dos tres fuera pingüino salga y ahí va el pingüino pero no hay para allá vaya pingüino vamos ya pingüino no entendía nada y mirá lo que logra ay dios mío mirá lo que logra no entendía nada pero sin embargo 500 puntos 500 puntos espectacular vamos ay que dios este me va a volver se fue de pico no no es incontrolable es incontrolable venga acá muy bien se mantio de pico vamos venga 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 500 puntos para el colegio Santa Ana 500 y salta está loco no entiendo nada vamos con el hombre yo sé que usted puede llegar a los mil vamos a intentar llegar a los mil giramos dale uno uno dos tres y fuera pingüino fuera pingüino y se va se va variado todavía hacia la derecha 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 pingüino para el otro lado para el otro lado y ahí se va cuatro tres dos uno cero abajo pingüino abajo y se desparrama mirá que suertudo mirá que suertudo llega este pingüino a los 100 puntos cerró los 100 puntos estaba por cualquier lado pero le sirvió ese tema de despatarrarse de abrirse de piernas de manos todo y así logra 100 puntos que bueno algo es algo peor peor si no hubiera podido sumar pingüino se acomoda se lanzó ahí va ahí la pata la pata derecha toca el 100 el pie el pie el piecito pero la patita vamos con este pingüino jugueto la patita feliz giramos uno dos y tres fuera pingüino y se va para adelante cinco cuatro tres dos uno ay Dios mío que es eso que fue este este está loco 200 puntos 200 puntos y el colegio santana sigue sumando 700 hasta el momento pero ojo porque el colegio católico santa cruz puede llegar a los mil y da vuelta a la situación así que mucho cuidado que tiene y se lanzó está mal quédese ahí quédese quietito por favor que hizo deje de cancherear no sé a ver vamos con el masculino grandote este pingüino giramos ok venga espere 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 vamos un poco más las tres vueltas una vuelta vamos a girar uno gire gire una vuelta dos dos vueltas y tres fuera pingüino y se va el pingüino vamos pingüino vamos pingüino vamos pingüino cinco cuatro tres dos uno vamos pingüino sentado opa opa para no se mueva no para no 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 yo necesito repe yo necesito ver la repe porque mirá que la repetición ahí va mire 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 ahí cayó no llegó no llegó tocó y después sacó la mano y entonces ¿qué hacemos? y se queda con el que tiene en el pie por favor ¿cuántos puntos son? diez puntos diez puntos diez puntos pingüino te quedabas quieto si escuchabas a tu barra si escuchabas a tu barra sumabas mil puntos por eso es importante escuchar a las barras concentrarse chicos caigan y por recomendación quédense en el lugar que están quédense en el lugar que están por favor sí señor vamos con el siguiente todavía te queda una chance más que sea ¿quién dice que no escucha? no no escucha y puede ser que no escuche vamos con el pingüinito mujer vamos giramos vueltita uno dos tres y fuera pingüino no tienes ni idea la suavidad de este pingüino en comparación cinco cuatro tres dos uno ay 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 casi 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 se llevó por delante el camarógrafo pero no no estamos todos bien todos sanos pingüino no suma puntos señor no suma puntos señora disculpeme señora no suma puntos 700 tiene acumulado hasta el momento el colegio Santana pero no no en esta chance no y ahora sí ahora sí vamos a ver si el colegio católico Santa Cruz logra mil puntos da vuelta a la situación última oportunidad el único puntaje que le sirve verdaderamente a este pingüino vamos venga para acá al medio al medio al medio señor vamos a girar uno dos y tres fuera pingüino y se va para adelante dale pingüino dale pingüino cinco cuatro tres dos uno cero vamos y se tira mirá como mirá como queda el juego el estilo mirá me movió todo el juego casi me caigo encima 10 pingüino ahí llegaba señoras y señores llegaba chif viste que llegaba a sentarse se quedaba dobló todo como que salió para el lado de los mil puntos como que le iba a ir bien parecía bien pintaba lindo pintaba lindo y de golpe nada se va a los 10 puntos por lo tanto el colegio con 700 puntos que logra acumular los 100 puntos de este juego es el colegio Santana santana quítese la venda pingüino muy bien esperen pingüino le vamos a sacar la venda ahí para que ambos puedan ver vamos vayan a pentejar vayan a bailar con la barra no se enojen vamos pingüinos a sus barras lo empujan y se pelean pentejen ahí no que pasa que pasa calabaza no se peleen así nos vamos una pausa ya regresamos con mucho más de UNED tu promo soy el que te da amor y el que te lo da hoy cuando tú quieras me llamas tú me llamas soy el que te da amor y el que te lo da hoy soy el que te robo un beso en una noche llorando oh hoy inicia una nueva jornada y estamos motivados crecimos juntos y has confiado en nosotros hemos evolucionado formando líderes en la carrera de ingeniería ambiental quieres ser un ingeniero ambiental del presente estudia en la universidad nacional de ecológica tu futuro asegurado esto no es solo un aula es donde las ideas de calidad nacen y crecen y donde unos ven un laboratorio nosotros vemos con confianza un futuro más prometedor porque somos más que un campus somos la universidad donde hoy te encontrarás con el profesional que quieres ser mañana universidad nacional ecológica tu futuro asegurado pocas son las decisiones que marcarán tu futuro hoy te toca elegir para hacer realidad tu proyecto de vida soy un profesional en corto tiempo carreras técnicas en el Tecnounet formando líderes profesionales de Bolivia estamos presentando el programa educativo número uno de la televisión boliviana esto es UNE TU PROMO así es, continuamos con mucho más aquí en UNE TU PROMO pero déjame darte un consejito a vos que estás en casita a todos los chicos que hoy nos visitan y a vos también Matías si quieren ser un profesional de éxito y tener un futuro asegurado que valore tu trabajo ¿qué estás esperando? ven y estudia en la mejor universidad de Bolivia Universidad Nacional Ecológica ahora con sus nuevas carreras Derecho, Administración de Empresas Ingeniería, Sistema de Gestión Auditoría Financiera puedes llamar al 349-9199 o informarte también en nuestra página de Facebook Universidad Nacional Ecológica porque tu formación profesional tiene que ser con los mejores Matías, continuamos con mucho más claro que sí, vamos con la puntuación le damos la puntuación para que los chicos sepan por qué lo que están participando 100 puntitos están en juego y el Colegio Santana tiene 100 puntos hasta el momento y el Colegio Católico Santa Cruz 200 puntos vamos que aquí se acumulan 100 puntitos extra ustedes ya conocen este juego la palabra escondida el día de hoy, ¿cuál será, director? Atención Matías porque ahora vamos a presentar uno de los elementos de la naturaleza la palabra escondida es aire aire perfecto chicas ustedes ya conocen el juego tienen que correr hasta los barriles hasta los tachos que tenemos allí enfrente y palabra por palabra tendrán que formarla en estas pizarras la que termine primero será la ganadora comenzamos en tres epa retrocedan tres dos une tu prova y empiezan a correr las chicas vamos, vamos busquen, busquen revuelvan y ahí vienen vienen corriendo muy bien palabra E y vamos por el otro lado con la palabra A y ahora sí y ahora sí con la otra A y por este lado traen una R muy rápido la verdad que sí además la palabra es súper cortita así que no necesitan muchas letras por aquí ya no falta falta una sola letra se va completando se va completando vamos apuramos se completa se completa se completa y completamos muy bien completamos la palabra ¿quién llegó primero al Católico Santa Cruz? se lleva los 100 puntos Matías de este juego 100 puntitos que le viene espectacular al Colegio Católico Santa Cruz felicidades lo hicieron muy muy rápido creo que es un tiempo récord en el programa de maravilla felicidades vaya con su barra por favor a festejar ahí arriba arriba esto es une tu promo nos vamos a una pausa quédate con nosotros porque tenemos un juego espectacular al retornar enseguida viene el Toro Loco y después los grandes filósofos hoy inicia una nueva jornada y estamos motivados crecimos juntos y has confiado en nosotros hemos evolucionado formando líderes en la carrera de ingeniería ambiental que eres solo un ingeniero ambiental del presente estudia en la Universidad Nacional Ecológica tu futuro asegurado esto no es solo un aula es donde las ideas de calidad nacen y crecen y donde unos ven un laboratorio nosotros vemos con confianza un futuro más prometedor porque somos más que un campus somos la universidad donde hoy te encontrarás con el profesional que quieres ser mañana Universidad Nacional Ecológica tu futuro asegurado pocas son las decisiones que marcarán tu futuro hoy te toca elegir para hacer realidad tu proyecto de vida soy un profesional en corto tiempo carreras técnicas en el Tecnounet formando líderes profesionales de Bolivia Seguimos, seguimos con mucho más aquí en UNEDTU PRO vamos a revisar hasta el momento cómo vamos con el tema de la puntuación el Colegio Santa Ana tiene 100 puntos pero el Colegio Católico Santa Cruz lleva a la delantera con 300 puntos muy bien ahí está en la barra pero vos Matías ya estás preparado con el sombrerito para jugar a esto que se llama el Toro Loco vamos a ver cómo le va el Colegio Santa Ana que son los primeros en participar gracias, gracias Flor estamos y seguimos acá en el Toro el Toro Loco y ahora vamos a ir con el Colegio Santa Ana que ya están preparados arriba, arriba compañero te comento parece fácil pero no es para nada fácil ahora vos tenés que intentar lograr el mayor tiempo posible arriba, arriba del Toro tenés dos oportunidades y por supuesto va a quedar la oportunidad en la que mejor lo hagas te paso el sombrero ahí va ahora sos el vaquero oficial te dejo entendés todo alguna pregunta? ninguna ninguna pregunta entonces nos subimos al Toro Loco muchísimas gracias a Eventos Plus por el Toro y comenzamos en tres dos une tu promo agárrese bien compañero porque esto comienza y este Toro no se deja mueve, mueve seis segundos siete segundos y eso continúa y ahí va ahí va parece que ya agarró la técnica especialista en montar Toro y cae 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 caigase caigase 17 segundos 17 segundos en su primera oportunidad pero todavía le queda una chance tiene que volver a subir el Toro y yo creo que ya le agarró la mano ya le agarró la manija arriba, arriba agárrese bien apriete las manos apriete las piernas cuidado con la estabilidad y comenzamos tres, dos une tu promo y ahí va gire, gire ahora sí mirá que sí mirá que me parece que sí vamos vamos ahí va perfecto mirá el vaquero no caiga 13 segundos 13 segundos entonces nos quedamos con la primera oportunidad que tuvo el Colegio Santa Ana muy bien ahí viva la participación del Colegio Santa Ana ellos están con 17 segundos vaya que muy buena participación pero ahora vamos a ver cómo le va a los chicos del Colegio Católico Santa Cruz y si, 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 si señores estamos en uno de los juegos que a vos más te gusta estamos con el Toro Loco y vamos a darle paso al siguiente colegio el Colegio Católico Santa Cruz adelante vamos a vestir de toro le voy a pedir por favor que se meta la cadenita dentro de la polera porque no queremos tener ningún problema en este juego te doy ahí el sombrerito y ya conocés la regla ¿no? tenés dos oportunidades y tenés que lograr el mayor tiempo posible ahí va el participante del Colegio Católico Santa Cruz y esto comienza la cuenta de 3 2 1 tu promo y se empieza a mover el toro se empieza a mover y ahí va tiene técnica mueve la cintura es espectacular vamos salta 10 segundos 10 segundos no está nada mal no está nada mal vamos arriba otra vez para la primera está muy bien 10 segundos se agarra bien y ahora sí ahora sí comenzamos 3 2 1 tu promo y ahí va moviéndose el toro de eventos plus espectacular el toro loco que tenemos acá en 1 tu promo 7 segundos y me parece que supera el record anterior va el colegio Católico Santa Cruz y lo puede lograr sí excelente el objetivo superado 19 segundos me parece que supera los 20 y mirá que técnica y mirá que técnica y cae 24 24 segundos para el colegio Católico Santa Cruz vaya que sorprendente vaya que sorprendente la participación del Católico Santa Cruz vayan a aguantar un poquito más con 24 segundos y el colegio Santa Ana con 17 segundos por lo tanto los ganadores del toro loco es el colegio Católico Santa Cruz bien chicos se llevan 100 puntos más y como queda nuestra calificación hasta el momento Santa Ana con 100 puntos y Católico Santa Cruz con 400 puntos muy bien chicos están llevando una gran ventaja nos vamos a ir a la pausa y a retornar tendremos mucho más aquí en 1 tu promo enseguida el juego que lo define todo los grandes filósofos aquí en 1 tu promo hoy inicia una nueva jornada y estamos motivados crecimos juntos y has confiado en nosotros hemos evolucionado formando líderes en la carrera de ingeniería ambiental quieres ser un ingeniero ambiental del presente estudia en la Universidad Nacional Ecológica tu futuro asegurado esto no es solo un aula es donde las ideas de calidad nacen y crecen y donde unos ven un laboratorio nosotros vemos con confianza un futuro más prometedor porque somos más que un campus somos la universidad donde hoy te encontrarás con el profesional que quieres ser mañana Universidad Nacional Ecológica tu futuro asegurado pocas son las decisiones que marcarán tu futuro hoy te toca elegir para hacer realidad tu proyecto de vida soy un profesional en corto tiempo carreras técnicas en el Tecnounet formando líderes profesionales de Bolivia estamos presentando Únete un promo último sector del programa Matigas Machado seguimos con más del programa y atención vos estás en casita y querés participar en Únete un promo simplemente simplemente tenés que comunicarte con nosotros a través de las redes sociales buscamos como Únete un promo ojo todo con mayúscula esa es la página oficial dale like y ahí nos ponés un comentario yo quiero participar en Únete un promo y automáticamente nuestra producción se va a comunicar con ustedes vamos a ver cómo está la puntuación la puntuación general del Colegio Santana tiene 100 puntos hasta el momento pero el Colegio Católico Santa Cruz lleva a la delantera con 400 puntos ojo todo puede cambiar en este último juego te estoy hablando el juego de los filósofos vamos chicos hacen su ingreso los grandes filósofos adelante hacen su ingreso los más sabios los más sabios de cada uno de los colegios hacen paso por una de tu promo y esperemos que respondan de forma correcta que logren los 500 puntos del juego y ojalá ojalá que esto que den lo máximo chicos espero que ganen mejor ya están listos están preparados producción por favor vamos con la primera pregunta la primera pregunta dice quien escribió la canción Viva Santa Cruz su respuesta por favor Gilberto muy bien Gilberto Gilberto Rojas Gilberto Rojas la respuesta es correcta correcta respondió de forma correcta la primera pregunta muy bien le costó un poquito excelente le costó un poquito la dudó la pensó pero la tenía la tenía estaba ahí almacenada en el cerebro vamos con la siguiente por favor muy bien quien escribió la canción Niña Camba César Espada la respuesta es correcta adelante por favor ya se encuentran en los 100 puntos y esto sigue siguiente pregunta vamos ahí va que cantante es la imagen de los calzoncillos Calvin Klein Justin Bieber Justin Bieber es correcto correcto Justin Bieber y si esa no se le escapaba fanática de Justin Bieber no, no me gusta no le gusta muy bien muy bien choque ya somos dos choque felicidades somos tres somos tres somos tres vamos con la otra en que país se realiza el festival de la canción de Piña del Mar Chile Chile si señor correcto muy fácil muy fácil hasta el momento y acá tenés lo más inteligente o sea se las tenés que complicar un poquitito enseguida enseguida ahora vamos con las fáciles después vienen las más difíciles donde nació el cantante Daddy Yankee Puerto Rico en Puerto Rico la respuesta es correcta San Juan de Puerto Rico esta era un poquito más complicada y vamos aumentando de a poquitito el nivel de dificultad siguiente pregunta cuál es el verdadero nombre del cantante Don Omar no sé no sabe no sabe es William Omar Landrón Rivera opa y se quedan en el lugar muy bien me hizo caso y aumentó un poquitito el nivel de dificultad escuchamos la siguiente aquí va donde nació el cantante Nicky Jam Boston Massachusetts Estados Unidos la respuesta ¿cuánto sabe? Dios mío Boston Massachusetts Estados Unidos mira que sabe de cantante sabe y bastante sabe de música sabe de música es reggaetonera muy bien y los chicos se adelantan ya están en los 200 ya están saliendo de los 200 a un pasito de los 300 vamos muy bien siguiente pregunta cuál es el nombre verdadero de J Balvin ay Dios difícil su respuesta por favor José Balvin la respuesta es incorrecta incorrecta la respuesta era José Álvaro Osorio Balvin sí señor José Balvin como que faltó después aparte si decía José Osorio le hubiéramos hecho valer pero su segundo apellido es Balvin así que no vale y faltó bastante el tiempo también sí señor sí está bien incorrecto vamos vamos con la siguiente pregunta atención es dónde nació el cantante Maluma Colombia la respuesta es correcta en Medellín Colombia nació en Medellín Colombia correcto muy bien chicos en su lugar solo dijo Colombia pero está bien nació en Colombia atención atención quién es la autora de la saga de Harry Potter J.K. Rowling J.K. Rowling correcto muy bien esa era bien difícil yo no la sabía te juro que yo no la sabía no la tenía pero qué verdad Matías todos han vivido la infancia con Harry Potter sí yo conozco a Harry Potter pero no conozco a la escritora mucho de leer cosas de Harry Potter usted creo que no pasó de las películas se quedó en las películas vamos con la siguiente me quedé en las películas ahí nomás y ya la vi toda para qué quiero leer bueno cuál es el libro más vendido de la historia la Biblia la Biblia claro que sí la Biblia y te la responde Canchera la Biblia que me está preguntando está bien está bien siguiente pregunta por favor la siguiente pregunta es cuál es el reptil que cambia de color cuál es el reptil que cambia de color que cambia de color el camaleón el camaleón señor el camaleón sí señor correcto y avanzan muy bien 200 puntitos última pregunta una para cada uno última pregunta cuál es el órgano del cuerpo que produce la bilis la vesícula y la respuesta la respuesta es incorrecta incorrecta el hígado el hígado y muy bien los chicos festejan por este lado porque pueden acercarse un poquitito más siguiente pregunta por favor director y última última pregunta señoras y señores en qué país se encuentra la torre de Pisa Italia en Italia la respuesta es correcta correcto muy bien avanzan y ahora queda así la situación es la siguiente por este lado sumamos 300 puntos los chicos que la última le respondieron de forma incorrecta llevaban la ventaja por dos casilleros tienen 400 puntos y son acreedores de 100 puntitos extra por lo tanto el colegio que pasa la siguiente fase es a ver vamos a dar primero el puntaje primero vamos a dar el puntaje vamos despacito vamos de a poco tranquilo ahí mientras producción saca la cuenta mientras la producción saca la cuenta quiero decir algo para todas las personas que están en casita visítenos a través del facebook si le tienen que dar like a nuestra página busquenos como une tu promo todo con mayúscula por supuesto esa es la página oficial ahí van a encontrar la foto de todos los participantes de una y tu promo ya tenemos 10 seguidores un mensajito claro que sí ahí la producción se va a comunicar con todos ustedes ya estamos con la puntuación ya está lista está preparada sumamos detallitos para que no nos falte nada y atención ahora sí ya casi atención sí atención ponen música de suspenso señoras y señores vamos a decir el colegio bien el resultado final que va a participar el día viernes el colegio que todavía tiene chances de seguir en una y tu promo el otro está desclasificado se desclasifica uno muy bien en esta fase muy bien perfecto medio confuso pero vamos el colegio Santa Ana el colegio Santa Ana tiene 600 puntos 600 es muy apretado ojo y el colegio Católico Santa Cruz tiene 700 puntos y es el colegio que pasa la siguiente fase día viernes une tu promo mañana nomás se estarán enfrentando a otro colegio y tienen la posibilidad de sí de clasificar todavía tienen la chance tienen la posibilidad no se dan por vencido felicidades a los chicos los tenemos acá atrás bueno que sí Matías nos vamos nos vamos y nos quiero agradecer como todos los días a Nuevo Clash of Boutique local comercial norte pasillo 3 local 77 y agradecer también a Mocapini por los mejores calzados avenida Busse segundo anillo número 665 y el gaucho estilista por mi arreglo personal la verdad que los chicos ya me están ahí igual atropeando ahí está bien mucha alegría mucha alegría acumulada y sí por supuesto los chicos participaron y lo hicieron de excelente manera ahora mañana vuelve mañana ¿no? bien chicos quiero que le pongan toda la gana estudien estudien un poquito más porque tienen que responder esto de toda correcta es importantísimo atención tengo que agradecer como todos los días a HS muchísimas gracias a Alan Salazar y a Ever Sosa los mejores diseñadores del país para vos que necesitas una polera una solera o un terno HS es la solución también tengo que agradecer eventos plus por el tono mecánico que está espectacular también te habla de surf y cualquier inflable que necesites para cualquier tipo de evento también como todos los días agradecer a Shopping Net están espectacular miren lo que es el calzado miren lo que es este reloj y cualquier prenda de vestir que vos necesites muy bien pero que así entonces nos vamos yendo chicos con el festejo del colombio católico Santa Cruz y esto fue Matías ¡Une tu promo! ¡Chau chau! ¡Chau chau! Implausos Miren Gracias por ver el video.